8, 7, 6, 5, 4, 1 4, 3, 2, inicio Fotoestudio y filmaciones a la zona, capturando tus emociones Los pueblos a través del tiempo han ido cambiando por personas que buscan proyectar y difundir costumbres, tradiciones y orígenes de la comunidad Como lo ha hecho el joven Juan Modesto Calixto, quien ha puesto una página de internet Huicatlán fue fundado aproximadamente en el año de 1942 a 1945 Los primeros habitantes fueron la familia de los señores Gabriel Pérez, Antonio Coetero, Salomón Pérez, Francisco Ángel, entre otros Actualmente la comunidad cuenta con una población aproximada de 245 habitantes entre niños, jóvenes y adultos La imagen del señor de Chalma hace muchos años perteneció a la señora Agripina, quien lo veneraba en el municipio de Chinantla Pero un año, un miércoles de ceniza, se cree que la imagen ya no quiso ir a Chinantla Poniéndose muy pesada y sin que nadie la pudiese llevar Entonces la comunidad decidió comprarla y festejarla desde hace 55 años Quedando como mayordomo el señor Gabriel Pérez Cruz, quien lo hizo con mucha devoción durante 30 años Dejando como costumbre y tradición la fiesta religiosa en la comunidad de Huicatlán La gente se dedica a la cría de ganado, como son chivos, vacas, pollos, gallinas y animales domésticos En el campo siembran de temporal, como es la calabaza, el frijol y el maíz Estos productos y animales por lo regular se venden en la plaza de Piascla Para que de ahí compren todo lo necesario para su vida cotidiana En esta comunidad también existe un grupo de señoras que se dedica a hacer y vender chocolate Esto se inicia en el año 2003 hasta la fecha Cabe mencionar que por falta de fuentes de empleo Muchas personas tienen que emigrar por temporadas a los Estados Unidos Para poder sostener a sus familias Mi papá se llama Isaac Sánchez Rojas Que proviene de una bella comunidad llamada San Jerónimo Sayacatlán Donde viven mis abuelitos Que se llaman Ofelia Rojas y Porfirio Sánchez Y mi mamá se llama Catalina Quirós Figueroa Que nació en una bella población llamada Huachinantla Donde ahí viven mis abuelitos Llamados Lamberto Quirós y María de la Paz Figueroa Al mencionar todo lo que pude investigar acerca de esta bella comunidad Me siento muy orgullosa de poder transmitirlo Ya que, aunque no soy originaria de aquí Siento pertenecer a Huicatlán Porque toda mi niñez, infancia y juventud la he vivido aquí Le agradezco a todas las personas por su amistad y convivencia Durante todos estos años De lo cual me llevo grandes recuerdos, conocimientos y triunfos De las participaciones de las diferentes escuelas de la comunidad y el municipio Le agradezco infinitamente a los organizadores de la carrera de Antorcha Por haberme elegido para participar como señorita Huicatlán E invito a todas las personas para que participen en los diferentes eventos Que se llevarán a cabo en la fiesta patronal en honor al señor de Charma Sean bienvenidos Y reciban un cordial saludo de su amiga Nelibet Sánchez Quirós Y vengan a conocer Huicatlán